Buenos días, ¿cómo están ahí en casa? Espero que todo muy bien, mi nombre es Edu. Para los que estén haciendo esta clase por primera vez, tenemos una serie de instrucciones importantes. Primero, volante. Tenemos cuatro posiciones. Tercera posición es aquí arriba. Segunda posición, en donde están las curvas de tu volante. Primera posición con ambos pulgares juntos, lo más cerca de ti. Y centro, las barras centrales de tu manubrio. Tercera, segunda, primera, centro. Perilla de resistencia tiene dos funciones. La más importante es tu freno de seguridad. En caso de requerirlo, presionas con fuerza y con eso tu bici se detiene. A la derecha, agregas vueltas. A la izquierda, quitas. Recuerda, la distancia entre el volante y el asiento debe ser de tu codo a la punta del dedo, apenas tocando el volante. El volante, mientras más abajo esté, más complicada se vuelve tu clase porque tus push-ups son mucho más largos. Pues creo que es todo. ¿Cómo están todos por aquí? ¿Bien? Muy bien, pues vamos a darle. Todo el mundo, recuerden ahí en casa, mancuernitas, toalla. La clase, esta clase específicamente, después del jog, del primer party jog, vamos a ir montaña, fast. Y de ahí vamos a ir a un side to side súper rápido, así que vamos a subir el ritmo cardíaco justo a la mitad de la clase. Es una clase pesada. Así que todo el mundo, tres vueltas. Y vamos a darle, ¿cómo están aquí en el estudio? ¿Todo bien? Venga. Pues muy bien, cero vueltas. Y vamos a darle con cuatro vueltas de resistencia. Y vámonos a empezar con Coldplay y Rihanna. ¿Vale? Esta rola muy buena. ¿Bien? Todo mundo, tres y media. Si vas a poner reloj ahí en casa, es momento de hacerlo. Quiero que te olvides de todo, súbete. Aprieta el abdomen todo el tiempo. Tres, dos, tercera. Tres, dos, dos tiempos. Bájate. Bien. En primera ciclo, bájalo. Bien. Cuatro. Tres, tres, derecha, izquierda, ciclo. En tercera viene ya el dos. Ciclo. Tres, dos. A que voy ya. Tres, dos. Quédate. Media más. Sí, ahí. Bien. Bien. Ciclo. Mano en segunda. Me preparo. Tres, dos. A tiempo. Bájate. Cerrado. Tres, dos. Bájate. 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 En primera ciclo. Cámbiate. Bájate. Bájate. Hey, Bobby, Maripaz, Fer, ¿cómo están ahí en casa? Francisco, Adriana, Ati, sigue ahí, rueda ahí. Bien. Rodrigo, ¿cómo estamos? A empezar el día con todo, todo el mundo, un cuarto más. Bien, bien. Hey, cuatro, tres. Derecha, izquierda, dos tiempos, bájate. Bien. A tiempo ya. Cuatro, tres, dos. Dos tiempos. Sí, en dos. Bien. En tercera, baja tiempo, viene ya. Dos, diez. Cuatro, tres, dos. Segunda, quédate, sigue. Tres, dos, siéntate. Cero vueltas. Y vámonos dos y media a calentar todavía. Bien. César, Mónica. ¿Cómo andamos ahí en casita? Sí, ahí. Bien. Dos vueltas y media. Manos en primera, empuja tu volante. Lo de ahí. Aquí en estudio, ¿cómo vamos? Ay, Dios mío. Perdón, me emocioné. Una disculpa, técnico. Le pegué a mi iPhone. Y mi anillo se cayó. Perdón, eh, perdón. Me emocioné mucho, caray. Volvemos a empezar la... Una disculpa ahí en casa. Le pegué a mi iPhone. Hasta mi anillo de casado salió volando. Sigue ahí en primera. Bien. Bien. Aprieta el abdomen. Ahí lo tienes. Estamos completamente en vivo. Ciclo. Sigue ahí. Tres, dos, ciclo. Sube, sí. Aprieta el abdomen. Tercera. Tercera, cámbialo. Tapacé en dos. Jálate. Bien. Sigo en dos. Cuatro. Tres. Dos. Ciclo. Siéntate Vamos en primera Si ahí Bien Ahí lo tienes Ciclo Bájate Bien Mira la escala Ahí encaja como estamos Ábrelo, ábrelo Bien Ciclo Te vas a quedar pulsando en primera Aprende abdomen Bien Dos tiempos Ciclo Súbete Y ahí Tercer Cámbelo Bien Bien Aguanta ahí A los dos Ya Dos Tres Dos Quédate Bien Cero vueltas Ciclo Check Calentamiento Todo el mundo Cero vueltas Cuatro y media Y vamos a empezar Side to side Súbete Tres Dos Ciclo Tercera Quédate Ahí en casa Ahí en casa Bobby Ana y Beth Ve atrás Súbete Súbete Jálalo Súbelo Vuelve dos Dos tiempos Voy atrás Dos Bien Bien Mano en centro Quédate 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 En tu side Aún estoy agarrado Solo recargado Todos Media más Cinco vueltas Bajo dos Y sube dos Tres Dos Ciclo Baja dos Sube dos Bien Sigo en dos Ahí lo tengo Síguelo Ciclo A tiempo Ya Bien Baja bien Baja bien Cuatro Tres Cruzo el aire Bájalo Aprieta abdomen Hay una leve abdominal Un crunch ahí Cuatro Tres Dos Dos De tercera ciclo Side to side Bien Media más Ciclo Dos atrás Dos al frente Jálalo Bien Cuatro Tres Cuatro tiempos ciclo Jálalo Cuatro Tres Dos Súbete Recuerda que es un side to side Existe un movimiento lateral Dos tiempos Dos Vamos a bajar y a subir dos tiempos En centro bajo dos También aquí hay un movimiento Bien Bien Cielo Ahí lo tienes A tiempo Ya Tres Tres Ciclo Tercera Side to side Sigue ahí Sigue ahí Media más Sigue lo Apretar abdomen Cuatro Tres Dos Cadera atrás ciclo Tres Dos Sigue ahí Deli Siéntate Y a partir de ahorita Empezamos el pico Cero vueltas Todo el mundo Dos y media A tres vueltas No menos de dos y media Me encuentro el beat ¿Cómo estamos? Primera fila Cuatro Tres En segunda Súbete Bien De aquí Tres rolas Cuatro rolas Vamos arriba ¿Ok? Tercera Bien Aprieta abdomen Recuerda las rodillas Siempre atrás de tu perilla Cuatro tiempos Para atrás Sigue ahí Bien Dos tiempos Ya Dos Bien Mano en tercera Relajo hombros Ciclo Aprieta abdomen Tabaje en dos Con push-up Bien Tres Dos Cambia centro Sigo en dos Bien Cuatro Tres Dos Tercera rueda Sigue ahí Un cuarto más Ciclo Ciclo Cadera atrás Aprieta abdomen Bien Sigue ahí Tienes tres vueltas Súbete Redire Tienes tres vueltas Segundo coreo Mano en centro Quédate Y ahora vamos a bajar y a subir Cuatro tiempos Cuatro Tres Bajo impulso Cuatro tiempos Bajo ya Bien Bien Dos Tiempo Bájate Ciclo Nada Tiempo Bájalo Dos Tiempo Bájalo Bien Cuatro Tiempo Bájalo Sigue ahí Bien Ciclo Ocho tiempos Bájate Ocho Siete Seis Bien Bien En tercera Quédate Bien Hey Hey Cuatro Tres Tapa Cuatro tiempos Con cuchón Cuatro Tres Dos Bájate Dos Tiempo Vienen Ya Dos Bien Ciclo Cambia Centro Sigue en dos Tiempo 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 Rueda Rueda Síguelo Cuatro Tres Dos Jalo atrás De Lee Cero vueltas Lizzo Cardi B Cero vueltas Montañita Que nos vamos a ir muy vertical Me voy a cero Y ahí Y ahí Voy a agregar Siete vueltas Ciclo Todo el mundo Tres Dos Súbete Tienes siete vueltas Tres 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 Quédate Bien Apretándome Rodillas Tras de perilla Estático Tres 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 Una mano, cuatro tiempos, mire ya, cuatro, tres, dos, cámbialo Jálalo Ciclo, dos tiempos ya, dos Diez Ciclo, tercero, estático Me rebote Sigue ahí, sigue ahí, cuatro, tres Dos Ciclo, sale ahí, ruedalo Media más Jalalo Escala en atrás, rueda ahí, aprieta abdomen Yes Tercero, estático Cuando suba Media más, quédate Media más Bien Bien Apretando que sigue ahí Cuatro Tres Ciclo Sale ahí, ruedalo Bien Bien Sigue ahí Ciclo Aquí en estudio Media más de trabajo Gracias Sigue ahí aquí ok vamos a subir casi sin coreografía side to side a 155 beats y run cero vueltas dos vueltas cuatro tres dos súbete puro rodar aguanta ahí tercera bien a partir de ahorita pura resistencia jala atrás dos secos ya stop cuatro minutos aguanta ahí bien cuatro tres puro tapaje en esta rola cuatro tiempos ahora atrás bien dancing alone ciclo dos tiempos dos bien cuatro tres en tercera quédate rueda ahí un poco más break bien dos y media tienes sigue ahí aprieta abdomen rodilla atrás de perilla cadera atrás subete ocho tiempos salva atrás seis subete en dos tiempos dos tiempos ya dos bien cuatro tiempos sal a lo bien dos tiempos vuelven ya dos break ocho tiempos jalo ya ocho subete y quédate rueda ahí ciclo más en el centro púlsalo dos y y y y ciclo cuatro tiempos y salva atrás y y y y y y y y y ciclo Tapa dos tiempos, viene ya, stops. Atenta abdomen, cuatro tiempos, jálalo. Bien. Ciclo, ocho tiempos. Adiós, siéndote. Cero vueltas y ciclo. Cuatro y media, no más. Muy importante, seca tu volante. Ahí en casa, sequen su volante. Todo el mundo cero vueltas, dejo cuatro y media. Voy a subir solo a cinco en el segundo coro, ahí me quedó todo el tiempo, ¿ok? Ciclo, side to side, para elevar el heartbeat. Tres, dos, ya estamos allá arriba. Súbete. Súbete. Atentos, atentas. Mano en tercera. Fíjate bien. Mano derecha en tercera. Quédate. Mano izquierda. En la curva en segunda. Están cruzadas. Cuatro. Tres, tres, y vamos a bajar ocho tiempos. Y al cambio hay aplauso. Bájate. Ocho, siete, seis. Cac. Cuatro tiempos. Chao. Cuatro, tres, dos. Cac. Tres, dos tiempos. Tres, dos tiempos. Cinco. A tiempo, sin aplauso, ya. Dos tiempos. Ciclo. Tres, cuatro tiempos. Chao. Tres, cuatro. Tres, cuatro. Tres, cuatro. Lo de ahí. Ciclo. Media más. Encuentra en beat. Vamos más rápido de lo normal. Bien. Manteniéndonos en 170 latidos. Bien. O más. Cadera atrás. Súbete. Concéntrate bien. Aprieta abdomen. Manos en tercera. Vamos a ir. Nos atrás. Nos al frente. En tres, dos. Jálalo. Bien. Ciclo. Cuatro, cuatro tiempos. Ya. Dos tiempos. Atentos, atentas. A uno bajo. Prepárate. Ciclo. Todos a tiempo. Con aplauso. Bajo. Ya. Dos tiempos. Cuatro tiempos. Cuatro. Ciclo. A tiempo. Sin aplauso. Ya. Dos tiempos. A tiempo. Dos tiempos. Cinco. Siento hacer. Cero vueltas. Cécate el sudor. Hey. Bien. Dos vueltas. Vámonos. Chalipar. Manos en primera. Luego, luego corro. No descanso. Pero ahí. Quiero durar por lo menos 12 minutos. Arriba, ¿ok? Bien. Chit. Bien. Ahí síguese. Primero, empuja volante. Bien. Rueda ahí. Ciclo. Mano en segunda. Vamos a subir. Súbete. Tercera. Cámbialo. Bien. Segunda. Quédate. Ocho, siete, seis. Tercera. Ya. Tapback. Dos tiempos. Jálalo. Bien. Haz tiempo. Cuatro. Tres. Dos. Siéntate. Bien. Sí, ahí. Bien. Recuerda empujar con palma. Homero relajado. Muy chiquito, Markel B. No bajo tanto. Bien. Ahora sí bajo bien. Bájate. Cámbialo. 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 Sí. Cámbialo. Tetrera. Tapaques dos. Cuatro, tres, dos ¡Aquí voy ya! Bien Sigue Tres, dos, ciclo Tenga, ten, ten, ten Bien Muy chiquito, bájalo Bien Quédate Deli Ahora sí el anillo Muy bien, ciclo Vamos por mancuernas Bien, bien Chill Descansa en 15 segundos Ahí en casa Baja tu ritmo cardíaco Inhala nariz, exhala boca Y ahí quédate tantito Bien Si te vas a quedar en tu bici Rueda con dos a tres vueltas Lo único que estás haciendo es requerir más sangre en el movimiento Así que Así que Si quieres focalizar bien la fuerza Frena bici Ahí te quedas Subo dos Bien Apreta abdomen Bien Vamos lentito hoy Así que vamos a pasar a tiempo rápido En tres Dos Dos Aquí en supino A tiempo Cámbialo Apreta abdomen todo el tiempo El ombligo quiere llegar A la columna Aquí ir hasta atrás Todas las mancuernas Toda la clase ¿Ok? Al frente y abajo Al frente voy ya Bien Feeling purple Sigue Ahí en casa Mariana Santiago Salo Marisa Moisés Santi ¿Cómo están? Venga, venga Ahí en casa también Es mucho más cómodo bajarse Bobby Ana Ivette Mónica Paco ¿Cómo estás? Bien Sigue ahí Vamos ahí solo al frente Yo te digo Cuatro Tres Dos Solo al frente ya Codo a altura de hombro Jalo Jalo Activa tu trapecio Tu pectoral Mismo movimiento Cuarenta y cinco grados más arriba Súbelo Bien Sigue ahí Sigue ahí Cuatro Tres Vamos a subir Dos Y vamos a ir uno y uno Empezando por derecha Derecha ya Fíjate aquí como si voy a bajar más el codo Para empezar a activar homóplatos también Sigue ahí Es como una nadada Una nadada Una nadada y como un leve círculo Ambos brazos Bájalos Uno y uno bajo ya Ciclo Yo te digo Cuatro Tres Te quedas abierto rebotando Fíjate aquí Vamos a hacer press No Es así Cierro dos Abro dos Subo dos Bajo dos Viene ya Dos La muñeca gira Completamente a la cara cuando cierro Eso es un press No Sigue en dos Sigue en dos Bien Cuatro Tres Aprieta abdomen Dos Vamos a pasar a tiempo A tiempo ya Bien Dos tiempos ya Dos Ciclo A tiempo ya Vamos a ir a tríceps Tres Dos Me quedo abierto rebotando Ocho tiempos Quédate Ocho Siete Seis Ocho tiempos Cierralo Ocho Siete Seis Estiro Quédate Ocho Junto Voy atrás Jalo aquí Cierro codos Ciclo Empieza a rebotar Cierra codos Cuatro Tres Dos A tiempo Súbelo Aprieta abdomen Vamos a ir al frente y atrás Activo pectoral Al frente Fíjate Fíjate como bajo La parte superior del pectoral Debes de sentir que la activas Las mancuernas bajan hasta el estómago No bajan aquí a pecho No Hasta abajo Bien Movimiento más largo que puedas Casi no tenemos peso Tres Sigue ahí Cuatro Tres Isométrico al frente Palma abierta Quédate Casi estiro Bajo a bíceps Ocho tiempos Ya Ocho 7, 6 Pierna derecha adelante si estás en tu bici Frenas bici, ciclo Bájate, déjalo atrás, quédate Sigo ahí Bien atrás, bien arriba Giro manos Patada tríceps En 3, 2 Bájalo Sigue Quédate, déjalo Ciclo ¿Cómo están ahí en casa? ¿Aquí en estudio todo bien? ¿Cómo se le están pasando? Venga, vámonos con Lordy Ciclo Cero vueltas Ahí en casa A partir de este momento Vamos a mitad de semana Quiero que en esta rola Todo lo que tienes que hacer hoy Entra aquí ¿Ok? Aquí en estudio igual Cero vueltas, tres vueltas Súbete Cuatro Tres Dos Tercera Quédate Bien Lordy Sigue ahí Ciclo Mano en centro Ocho tiempos Bájate Súbelo Súbelo Cuatro Tiempo Sigue ahí Sigue ahí Sigue ahí Cuatro Tiempo Tiempo Cuatro Cuarto Cuarto más Dale ese toque más ahí en casa Estás solo Tú solito puedes Quiero que te rentes Cada día un poco más Cadera Atrás Súbelo Segundo coro Diferente Cadera Atrás Súbete Quédate Ciclo Mano en tercera Rueda ahí Tapas dos tiempos Con push-up Dos tiempos Viene ya Viene ya Viene ya Cabe acento Sigo en dos En tercera A tiempo ya Cien 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 Cabe acento En tiempo ya Cien 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 Para el centro Púlsalo Sigue ahí Ven Sigue ahí Cien Siéntate Cero vueltas Ciclo Vámonos con siete vueltas Bien Cázar Bobby Ana ¿Cómo están Todo Mundo Cero vueltas bien puestas Y dejamos siete Traguito de agua si lo consideras necesario Vámonos Electric guest Tensera Tienes siete vueltas Cadera atrás Oh girl Oh my anyone Súbete y rueda ahí, bien Apreta el abdomen Tienes siete vueltas Todo el mundo una entera más Cadera atrás Súbete, estático, media más Ocho y media No me muevo Tres, dos, una vuelta ahí Bien Una entera más Metiendo dos, subo dos Puro bailecito Tres, dos Quédate en rodada Media más Súbele Ciclo Cadera atrás Bien Centro abajo Quédate puro glúteo Estático Lo más abajo que puedas Apretando abdomen Lo de ahí Bien Ciclo Aquí abajo Una entera más Súbele No te subes No te subes Estás en estático Apretando abdomen Bien Sigue ahí, sigue ahí Media más Puro glúteo Cadera atrás Bien abajo En tercera suerte Rueda ahí Tres, dos Cadera atrás Quédate Bien 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 Sigue ahí Sigue ahí Ciclo Tercera, súbete Estático Media más Ciclo Brincá ahí Brincá ahí Bien Bien Cuatro Tres Centro abajo Quédate Una entera más Bien Súbete Hasta esta rueda Ahí Ciclo Cuatro Tres Que siendo dos, sube dos, apláudelo en segundo Si te está costando trabajo subir Bien hecho Si no, regresa a la rola y hazlo bien Ahí en casa Tercera, quédate en rola Bien Cadera atrás, quédate Deli Cero vueltas Vámonos, última rola Ciclo Dos vueltas Dos subidas Es tu última oportunidad De en esta clase Dar tu máximo potencial Te vas a cero, dejas dos vueltas Aquí en estudio Todo el mundo como jinetes arriba Cuando explote la rola No quiero a nadie que ya no vaya a vivir Aprieten abdomen Metan abdomen Obligo adentro, mano en primera Ahí en casa Haz tu máximo esfuerzo Controla el beat No te pases tus rodillas de perilla Bombas arriba del asiento nada más Aquí en primera Pulso Atento ya Quédate Tienes dos y media Cinco y media más Tres, dos Subete Tienes tres Tercera, cámbialo Atento Atenta Cuatro Tres Cuatro tiempos En segunda viene ya Cuatro Tres Dos Tercera Cuatro tiempos Dos tiempos Cuatro Tres Dos Tercera Tercera Bien Aterriza aquí Ciclo Mano en primera Media más Tienes tres y media Vamos a quitar en la subida Misma velocidad en piernas Media más Ciclo Media más Cuatro y media Vamos a bajar a dos y media No te preocupes Bájate en primera ya Quédate en primera Rueda ahí Ciclo Quinta una y media Tres Dos Subete Cuatro Tres Dos Tercera Cámbialo Atentos Una mano Nada más Tres Dos En segunda una mano Cuatro Tiempo Tres Dos Cámbialo Switch Dos tiempos Trap Cientas Tres Ciclo Fuerte aplauso ¿Cómo se la pasaron? ¿Todo bien? Muy bien Ahí en casa ¿Cómo están? César Majo Paco ¿Cómo les fue? Inhalen Exhalen Aquí en estudio igual Nos quedamos rodando Con dos vueltas y media Yo sé que siete am Acabando la clase Te quiero decir Tienes que regalarte cuatro minutos Lo que acabas de hacer Aterrizar Pensar bien lo que hizo tu cuerpo Y de ahí salir ¿Ok? Inhalo Y exhalo Y exhalo David Bowie Inhalo Exhalo Aprendo tríceps Tenso codo Jalo Bien Inhalo Exhala Bobby Hortensia Ana Ivette Mónica ¿Cómo les fue? Cambio de mano Tenso tríceps Tenso codo Jalo Ahí cuídate Inhalo Dedo índice Toca columna Jalo Codo Cinco centímetros Mínimo Deben estar bajando Está estudiando tríceps Cambio Dedo índice Donde aterrice Ahí bajo cinco centímetros Aprieto abdomen Inhalo Exhalo Me subo a tercera posición Ambos pies Bajan al mismo tiempo Y en primera con un dedo Nada más Mantengo el equilibrio en primera Todo el equilibrio y peso y fuerza Cae en tobillo Estás estirando pantorrilla Aprieta abdomen Mete abdomen Me tomo de tercera Sigo bajando talón Entro sin recargarme Solo toco con pelvis Subo Y ahí aprieto abdomen No estoy recargado en la bici Aprieto abdomen Exprime espalda baja ¿Cómo se siente? Jalo atrás Relajo espalda baja Abro vértebras Cambio de pie Vuelvo a bajar tobillo Mano en primera Un dedo Manos en tercera Entras de nuevo Apenas peli Toca por delante No te recargas Exprime su espalda baja Y ahí Aprieto abdomen Emprime bien Cadera atrás Abro vértebras Me siento Pie derecho Sale Subo a centro En casa Si por la pantalla no puedes Simplemente bájate De la bici Tomo la punta del dedo del pie Y ahí Jalo Activando el sitio tibial Entro Y no alcanzo la punta del dedo Me tomo de la pantorrilla Y activo dedo a cara Cambio En clip o pie Pues que te am Me dejaron bien sudado Jalo Desde que parte de México Nos ven Desde España De Perú De que parte del mundo Nos ven Díganos Baja Bien Debajo de la bici Ciclo Por último Mano a pecho Y fuerte aplauso Que tengan Un excelente día Pásensela bien Nos estamos viendo Mi nombre es Edu Que tengan Excelente Excelente día Espera Díganos A Gracias.